no sé si logran escuchar el cantar de los pajaritos qué bonito despertar en el campo y tener esos paisajes tan espectaculares o tan paradisíacos a la vista que lo primero que voy a hacer en esas montañas tan tan chulas el dios sol, las montañas unos paisajes aunque por ahorita están secos pero se ven muy muy bien y despierto uno muy a gusto creo que muchos coinciden con la misma idea que tengo yo de tener un ranchito donde podemos descansar a gusto y aquí está nuestro ranchito vamos a mostrarles este bonito ranchito ubicado aquí en el cerro, no sé cómo se llama este cerro pero está dentro de la comunidad de San Baltasar de la Vila hasta el fondo, hasta allá ahí ese cerro es el cerro de una de puntas cuenta la leyenda que cuando hay neblina hay una serpiente que la rodea y la serpiente es el dios que echa al cual, llamémoslo así y ese bonito ranchito obviamente ese rancho no es para habitar es más para guardar las cosas de los animales pues la comida y todo lo que se va cosechando construido a base de carrizos miren este es un quiote del maguey carrizo, carrizo, carrizo y con penca les cuento una anécdota, un señor paisano mío, tío mío y el pelagua dijo, pásenme una pata, dijo qué chido es una pata, le dije pues eso de maguey, me dijo, ¿por qué es el zapoteco? se llama bad y como ellos mezclan mucho el zapoteco y dijo, una pata es una penca no es que hable mal de alguien, es un chiste que nos pasó y ese es el rancho miren tiene lámina pues con cucharilla funciona muy bien pero cuando hay un poquito más de economía pues hay que hacerlo con lámina, dicen ellos los banquitos muy, muy artesanales esta cosa parece una iguana, algo así miren ¿cómo te llamas animal? miren el banquito ahí para que se sienten ese sí pues se le hacemos un poco las nachas pero no pasa nada se acostumbra luego la mesita, miren muy, muy artesanal la mesita con sus dos patitas ahí qué obol este, mira te cabe para dos todo, todo hecho muy, muy artesanal aquí miren, está un sofacito aquí está el sofá miren él le puso su para que sientan cómodo todo, todo muy bien y yo creo que esa es la cama a ver, vamos a dejar ver sí, miren este lo estiras y ya quedó la cama luego, esas camas me acuerdo yo de morir igual me dormí una de estas era la base de carrizo se pone una una cobija encima y ustedes muy a gusto aunque ahorita ya hay más modernidad puedes poner esto y pues con un colchón inflable como el que llevo en el camping lo llenas y queda listo y por este lado también tenemos pues las despensas para poder cocinar todo, 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 todo muy, muy bien están los sartenes para cocer el frijol frijol de café y en ese bonito rancho aquí también está otra silla otra banca llamémoslo así para que puedas pues si viene visita y viene la raza hacer un party pues ya está todo listo aquí y aquí está el zacate de caballo entonces cuando lo primero que sales lo que ves es esto dices ya me desperté voy a levantarme te levantas con una hueva así te si no es el brazo lo primero que ves van a lanzar los borregos entonces cuando llega el tiempo llega todo eso se siembran y se ve muy, muy, muy espectacular llena de milpa cuando hay elote hay calabazas guía de calabaza nada más de pensarlo ya me dio hambre y hasta el fondo esa es una subida y hasta allá atrás está el famoso pueblo se amasaje de la vila creo que de hecho se logra escuchar los anuncios de las personas quieren comprar poderizado ya pueden pasar pues de aquí a comprar un poderizado pues nos queda un poco lejos y se preguntarán donde surten de agua pues bueno allá abajito también hay agua afortunadamente eso tenemos cuenta con agua a pesar que los campos son muy, muy secos entonces allá abajo también hay agua hasta allá abajo también hay agua y ese río que sigue ya se llama el guillagía le dicen piedra roja piedra de chivo o algo así según que salen muchos espíritus paranormales por ahí y este otro camino pues nos sube que nos lleva hasta el famoso cerro que se llama el guayabal o bien hasta allá arriba el cerro que se ve hasta allá ese es el cerro de la punta y pues espero que disfruten y gusten venir a conocer este bonito rancho ubicado como dijo la canción en las cumbres de un verde mezquite miren que vista tan espectacular que bonito se ve el campo que es pedular después de esa tranquilidad eso es lo más lo más despedida el dios sol siempre cuidándonos y protegiéndonos mira saludos y buenos días a todos y y y y Gracias.